La venida de Cristo Estos tiempos son los últimos días Y muy pronto su pueblo llevará Ay, qué triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, nos conozco Apartaos, obradores de maldad No olvides que ahorita es tu abogado Y tus culpas a él puede llegar Ya no esperes, después será muy tarde Del pecado te quiere libertad Ay, qué triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, nos conozco Apartaos, obradores de maldad No desprecias la voz de Jesucristo No olvides lo que por ti sufrió Y pagando el precio del pecado Por salvación, por salvación Por salvarte la cruz, su vida dio Por salvarte la cruz, su vida dio No desprecias la voz de Jesucristo